¡Todo por el Guapaliente! ¡Y tú! Él se levantaba por mi abuelo. No lo conocí. ¡Oye! Venga de frente, poco a poco. ¡Todo por el Guapaliente! ¡Vamos, poco a poco! ¡Todo por el Guapaliente! ¡No es un buen gusto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo por el Guapaliente! ¡Todo por la Valle! ¡Aguanta! ¡Todo por el Guapaliente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, poco a poco, me pierdo a lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a echarle calc shuffle! ¡Vamos a echarle calcória a mi hermana! no se puede avanzar no se puede avanzar hola mano Manolo no se puede avanzar no se puede avanzar no se puede avanzar no se puede avanzar no se puede avanzar